Hola, soy Sofía y les voy a mostrar cómo se hace un samba. ¡A la carga, mis valientes! Oye, ¿cuál es el control de la tele? El control de la tele debe estar en el samba. ¿Es más que? ¡Ay, control de la tele! ¡Sí! ¡Sabele y sonle alzapado! No puedo aprender la tele y mirar otra película de Fajal. Fajal. ¿Eh? Mi mavesa y... ...y los míos... 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 ¡Ay, no puedo aprender la tele! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Listo! ¡Ahora pasármelo a otro lado! ¡Ya está faltando esta! ¡Este no está! ¡A la carga, mis valientes! ¡Y yo te reen! ¡Chao, paca, paca! ¡Paca, paca! ¡Este ya está, toma! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Me perdí con la muchacha! ¡Gracias! ¡Gracias!